¡Oh! ¡Cielos! ¡Ah! ¡Rosy! ¿Puedes por favor dar la vuelta para entrar por atrás? Ahora, ¿dónde está Thomas? ¡Ah! ¡Gracias al cielo! ¡Ahora solo necesito... ¡Ah! ¡Mi querida Lady Hat! ¡Ah! ¡Hola, Rosy! ¡Thomas! Lamento haber sido grosero contigo, Rosy. Me agrada así mucho, pero... pero... no más que las otras locomotoras. ¡Yo me siento igual! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Sí, qué bien! Me alegre que resolviéramos esto. Ah! ¡Ah! 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 Rosy es roja y azul es Thomas. Y mi adorada Lady Hat, yo, no hay quien ame más. ¡Ah! ¡Oh, la cosa bonita! ¡Ah! ¡Gracias, Topham! y yo también te amo no así que este era el plan de cita cam hat y yo casi lo arruinó yo también a rossi llamé nos alegró ser buenos amigos solo buenos amigos bickerstown como te sientes cuando alguien te molesta una vez gordon se burló de henry por tenerle miedo a unas gotas de lluvia eso hirió los sentimientos de henry en otra ocasión samson llamó a milly locomotora distraída eso hizo sentir mal a milly puede sentirse horrible cuando alguien dice algo malo sobre ti cuando defendí a rossi en los muelles bill ben y diesel se burlaron de mí me sentí mal y molesto y eso me hizo comportarme mal con rossi no debí haberlos escuchado a ellos ni a sus bromas defender a tus amigos es algo bueno no algo de que burlarse y estoy muy feliz de que rossi sea mi amiga vamos tomás es hora de irnos nos vemos la próxima vagón desbocado no 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 tranquilo ley aquí estoy y voy a ayudarte no puedo en problemas necesitan mi ayuda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Thomas! ¡Eres un héroe! ¡De verdad! ¡Eres el número uno! ¡Tómanse al rescate! ¡Tranquilo, Leigh! ¡Cambiaré de vías para estar frente a ti y detenerte hasta llegar a… ¡Ya te tengo! ¡Eres un héroe! ¡Oh, Thomas! ¡Sí, lo hice! ¡Salvé el día! ¡Sí que tratabas de ayudar, Thomas! ¡Pero no fue la forma correcta de detenerlo! ¡Pero si detuve el vagón, salvé el día! ¡Sí! ¡Pero también sacaste a Leigh de las vías! ¡Oh, no se preocupen por mí! ¡Yo estoy muy bien! Estaba preparándome para detener a Leigh de forma diferente. ¡Una forma mejor! ¿Cómo que una forma mejor? ¿No has visto personas en la plaza haciendo Tai Chi, ejercitándose y moviéndose juntos? ¡Así iba a detener a Leigh! ¡No sé nada sobre Tai Chi! ¡Te enseñaré en la mañana! ¡Ahora, debo ir por una grúa! ¡Lo siento, Leigh! ¡Creí que hacía lo correcto! ¡Pensé que era un héroe! ¡Y yo siento meterte en problemas! ¡Tú eres un héroe para mí, Thomas! ¡Ups! ¡Oh, cielos! y Bradford iban camino a la cantera. ¡Pero nadie les advirtió sobre los detonadores! ¡Me parece que no es el camino a la cantera de la montaña azul! ¡Debiste equivocarte al girar por la niebla! ¡Y luego hubo problemas! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡No, Samson! ¡No son fuegos artificiales! ¡Son detonadores de niebla! ¡Cuidado! ¡Viento! ¡Samson! ¡Deja de gritar! ¡No son fuegos artificiales! ¡Tranquilízate! ¡Él no está escuchando! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Disculpa! ¿A qué estás jugando? ¡Estas no son las pies de carga! ¡Fuegos artificiales! ¡Al fin! eran detonadores de niebla para advertirte de señales en la niebla. Claro que, oh, ahora estamos perdidos en la niebla a la mitad de la nada. Pero, ¿qué hacemos ahora? No podemos hacer nada, muchacho, excepto quedarnos aquí y esperar a que se disipe la niebla. Lo siento. Oh, la niebla no se ha disipado. No lo ha hecho y ya está oscuro también. ¿Qué, qué, qué fue eso? ¿Fuegos artificiales? Tú habías dicho que eran detonadores. No en las vías, allá arriba, en el cielo. No, no, no quiero ver, haz que se vaya. ¿Lo ves, Samson? No dan miedo. De hecho, son hermosos, lindos colores y eso. Oh, mira ese. Oh, supongo que sí son muy bonitos. Y no solo bonitos, amigo mío, útiles también. ¿Útiles? Esa debe ser la exhibición del conde. Si seguimos los fuegos artificiales hasta el castillo, sabremos dónde estamos y podremos volver a casa. Está bien, pero no quiero acercarme mucho a esos fuegos artificiales. Claro que no, pero no podemos quedarnos toda la noche. Ahora, date prisa, sigue esos silbidos y explosiones. ¡Oh, funciona, Samson! Los fuegos artificiales nos ayudan a encontrar el camino. ¡Oh, mira, Bradford, mira! ¡Es el castillo! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Ahora, ¿qué piensas de los fuegos artificiales, Samson? Bueno, no son tan malos después de todo. Y muy útiles. Pero quisiera que no hicieran tanto ruido. ¡Bien hecho, Samson! La sección 38 del reglamento oficial dice que las locomotoras que enfrentan sus miedos son muy, muy útiles. ...y estar en uno. En un mundo lleno de confusión y de mora. Solo una locomotora puede salvarnos ahora. ¡Tomas la locomotora de vapor! ¡Eres nuestro héroe! ¡Oh, solo estoy siendo muy útil, señora! ¡Tomas la locomotora es el gran héroe uno! ¡Pronto, en un cine cerca de ti! ¡Alégrate, Thomas! Creo que no todos podemos ser héroes de acción. ¿Ya te sacaron de la película, Rajiv? No, claro que no. Entonces, ¿por qué transportas vagones? No transporto vagones, en realidad. Estoy actuando. Es charla de cine, no lo entenderías. ¡Ah, Thomas! Tengo otro trabajo para ti. Entonces, no aparecí en la película, pero disfruté ayudar en el set. Era divertido y se sentía bien estar ocupado. No como alguien que conozco. Rajiv, ¿ya filmaste tu escena? No, sigo esperando. ¡Tomas! ¡Necesito más flores! Lo siento, Rajiv. Debo correr. Tengo muchos trabajos útiles que hacer. Pero cuando regresé con las flores, todo el mundo se había ido. ¡Hola, Rajiv! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no! Tengo que ayudarlo. ¿Qué? ¡Thomas! ¡No! ¡Córdan! ¿Qué estás haciendo, Thomas? Pues, estabas cayendo, así que yo... ¡Se suponía que cayera! ¡Es parte de la película! ¡Pero, pero, pudiste hacerte daño! ¡No! ¡No lo haría! ¡Planeaba caer en esas suaves colchonetas! ¡No en un vagón lleno de flores! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento! Siento haber arruinado tu gran escena de acción, Rajiv. ¡Pero estuviste increíble, Thomas! ¡Un verdadero héroe yendo al rescate! Rajiv tiene razón, Thomas. De hecho, incluiré tu heroica escena de rescate en la película. ¿Lo hará? ¡Oh! ¡Creo que tu deseo se cumplió, Thomas! ¡Eres una estrella de cine después de todo! ¡Si tú lo dices, Rajiv! ¡Pero no estoy seguro de querer seguir siendo una estrella! ¡No soy muy bueno para fingir o esperar todo el día sin hacer nada! ¿Qué? ¡Soy su amigo! ¡Le enseñé todo lo que sabe! ¡Viva! ¡Si tú lo hará! ¡No hay si tú! Gracias.